...en un perro comprometido contigo, fiel. El mejor compañero, un San Bernardo. En San Bernardo tienes tu perro pa' toda la vida. ¿Tú no lo has visto que le ponen los barquitos, eh? Y van en busca de la gente pa' salvarlo, que lástima. Eso es un buen perro. Buenas. Hombre, veo que te has pillado la oferta del 3x1 en el mercamatón. ¡Shh! Escucha esto. Podemos elegir. Pensamos que no somos dueños de nuestro destino. No es cierto. Podemos elegir. Podemos elegir dejar de fumar. Solo tenemos que tener fe en nosotros mismos. Precioso. Lo que pasa es que yo solamente tengo fe en esto. Dimas, una pregunta. ¿Sabes si ha entrado un herido de bala últimamente en algún hospital? No tengo la menor idea. Vaya. Pues va a ser verdad eso que dicen de que la policía nunca está cuando se la necesita. Espera, Atena. Algunos policías sí están cuando se les necesita. Tengo algo que te puede interesar. Vale. Mañana veo con un cartón de tabaco y me lo cuentas. Un tipo que no madruga y que no trabaja para mi quima estaba esta mañana paseando cerca de un banco. ¿Qué sabes tú del robo? ¿Qué es pecado? Confortenme, padre. Lo siento, hijo mío. Pero las tarifas han subido. Los parches de nicotina son caros de cojones. ¿Puedes comprar chicles, coño? Son más baratos. El tipo del que te hablo es un sinvergüenza, un don nadie. Un tipo que se dedicaba a robar a las suecas que venían a España en los años 70. Las sacaba a bailar en las bibliotecas del hotel, les quitaba las llaves de la habitación y se llevaba todo cuanto podía. Pero ya se ha hecho mayor y ya no baila tan bien. Y ahora se dedica a dar clases de baila a los jubilados en un hotel. El bailón no tiene cerebro para idear algo así. Para joder a mi quima o hay que tener muchos huevos o muy pocas luces. Así que puede ser nuestro hombre. Apunta. Hotel Gran Central, calle Fleming, número 52. Señor Tena, señor Tena, que le van a poner una sanción. Tena. ¿Te subvenciona a la comunidad para contratar a discapacitados? Parece cortito, pero tiene un peligro que te cagas. Ah, te interesa. Señor Tena, señor Tena, me hago pis. Como si te haces pos. Y esta vez por mis cojones que te quedas sentadito ahí hasta que yo vuelva. ¡Vamos! Buenas. Buenas. ¿Tú crees en el destino, Tena? Hombre, yo creo que el destino está escrito. Lo que pasa es que hay gente que tiene típes y gente que no. Ahora soy dueño de mi destino. Y elijo no fumar. Y elijo no volver a trapichear con gentuza. Y elijo ascender a comisario, entregando la cabeza de mi quima. Dimash, te lo podías pensar un poquito, ¿no? Reflexionarlo. Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Lo importante es la salud. Por si mi quima alega que llevo 15 años fumándome sus puros, voy a tener que matarlo primero y detenerlo después. Y es una pena, porque tampoco puedo dejarte a ti salir de aquí con vida y que le vayas con el cuento a mi quima. Un detalle. Es que me gustaría tener el libro completo antes de entregarlo al editor, tú sabes. ¿Quién os jodió en el banco? Hostia que putada. Eso lo tengo que apuntar a la otra libreta. Me la dejes olvidar a la noche en el coño de tu puta madre.